Hola chicas, me llamo Mavi Jiménez. Tengo 18 años, estoy en la Universidad Católica, Comunicación Social, segundo año. Soy modelo profesional y me encanta sentir a bailar. Con buenos sentimientos. Me gustaría ser reportera, me gustaría que de alguna manera y escribir un libro como ¿Cuánto se va a modelar desde los 14 años? Gané el Missing Arequipa en el 2008. Desde ahí empecé, bueno, me empezaron a llamar más empresas, trabajé en un programa de televisión, conduciendo. Y bueno, espero que salgan más cosas, más proyectos y todo por adelante. ¡Gracias!